¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí a todos los televidentes para recordarles que este año 2017 es época de presentar declaración anual por el concepto de sueldos y salarios, arrendamiento, uso, goce, actividades empresariales, dentro de las disposiciones que se encuentran dentro del título 4, toda vez que ya pasó la época de personas morales. Ahorita hay demasiadas facilidades que se han venido otorgando para el contribuyente. Una de ellas... Perdón, ¿cuándo es el plazo? ¿Cuándo vence el plazo? Es del 1 al 30 de abril, la época de la presentación de la declaración anual, pero por facilidad, este año la autoridad dijo que yo la puedo presentar en cualquier época del año, ya sea de... tengo todo el año para presentarla hasta el 31 de diciembre de 2017 y entraré en el proceso de evoluciones automáticas. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque se atraviesa en este plazo el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Así es. Entonces, la autoridad dice, ¿sabes qué? Tienes toda la época del año para presentar tu declaración anual. Ahorita hay una facilidad. Muy bien que el SAT está aplicando en su declara SAT en línea, que si los comprobantes fiscales que yo solicité durante el ejercicio fiscal reúnen todos los requisitos, ya sea método de pago que se haya pagado con cheque, tarjeta o transferencia, en automático nos aparece en la plataforma de la declaración anual. Si yo opto por esa propuesta, que el SAT ya determinó qué comprobantes, si son deducibles o no, acepto la propuesta y en un plazo de dos días me están depositando. Esto es para saldos a favor, ¿no? Saldos a favor por concepto de ISR, sueldos y salarios. Igual, obviamente, arrendamiento, uso, goce, los que se encuentran dentro del título 4, que son actividades empresariales y profesionales, también se le está depositando, pero no con la facilidad de dos días. Ahorita es un plazo de cinco días para los demás regímenes y para sueldos y salarios son dos días. Aquí es muy importante recordarles a aquellos contribuyentes que sí pagaron sus deducciones personales, que se engloban dentro del artículo 151 de la ley de ISR, que nos dice que debieron de haber sido pagadas con cheque, tarjeta o transferencia. Muchas veces no tenemos el cuidado de verificar nuestros comprobantes fiscales, los pedimos y en el método de pago nos dicen no identificado. No. Esas deducciones que nos aparecen como método de pago no identificado, al momento de entrar a la aplicación no aparecen, aparecen como deducciones no clasificadas. ¿Las puedo poner? Sí, sí las puedo poner. Nada más es muy importante. Pero no las reconoce. No, sí, sí las reconoce. El sistema en automático no las reconoce. Pero si yo tengo la seguridad y la certeza y cuento con mi documento, mi estado de cuenta, que se visualice ese monto, la podré ingresar. ¿Va a entrar en el proceso de evoluciones automáticas? Probablemente no. Pero tengo la facilidad que conforme al catálogo de trámites me dice que podré yo solicitarla a través del buzón tributario en el formato de evoluciones manuales, que es utilizando la firma electrónica. No quiere decir que no me lo van a depositar, pero sí es muy importante tener los documentos que me ampare o que se visualice que sí fue pagado con ese método de pagos. Ahora, una duda. Muchas personas han preguntado si las colegiaturas son deducibles únicamente si se pagan bajo estos tres esquemas que mencionaste. Así es. Fíjate, aquí hay una condicionante para las deducciones, no deducciones, porque es un estímulo fiscal. Hay mucha gente que, como se ha venido en 2014, se modificó la discusión fiscal que nos dice, nada más podrás hacer deducible el 10% de tus ingresos acumulables o tres veces el salario mínimo elevado al año, lo que resulte menor que. Entonces, hay mucha gente que conforme al artículo 151 nos habla de lo que son deducciones personales, que son gastos hospitalarios, médicos, clínicos, dentales, gastos funerarios, lentes ópticos, prótesis, más no se encuentran las colegiaturas ahí. ¿Por qué motivo? Porque es un estímulo que cuando nuestro señor presidente, Felipe Calderón Hinojosa, lo pone mediante estímulo, colegiaturas. Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que con las deducciones o mi crédito hipotecario ya rebasé el límite de mi 10%, que este año es el 15% de nuestros ingresos acumulables. Dice, no tiene caso pedirlas. Es muy independiente el estímulo de colegiaturas a las deducciones personales. Esas no tienen un tope, o sea, respecto al 15% de mis ingresos acumulables. Yo pongo mis ingresos y si yo rebasé el tope por las deducciones personales, también puedo poner las colegiaturas, que es un estímulo muy distinto. Esa parte. Esa parte. Uno es estímulo y otro son deducciones personales. Hay que tener en cuenta, pero sí es muy importante pagarlas con cheque, tarjeta o transferencia electrónica, que reúna los requisitos que nos dice la disposición fiscal, nivel educativo del alumno, que contenga la CURP y que sea únicamente el concepto de colegiaturas, que venga separado de manera expresa. Porque muchas veces el contribuyente le dice, ponme ahí el material, ponme ahí este material de apoyo, etcétera. Compra de libros. Compra de libros y no, es únicamente el concepto de colegiatura. Cuando vienen en general, muchas veces son rechazadas esas deducciones. Y es muy importante verificar en el padrón de instituciones educativas que se encuentra dentro del SAT, verificar si esa institución es susceptible para ingresar esa deducción. Porque muchas veces no se encuentran ahí y aunque yo las ingrese y haya reunido todos los requisitos, no es deducible. Ahora, otra facilidad que están dando este año es, si tuviste un solo patrón y un sueldo que no supere los 400 mil pesos, no estás obligado a presentar declaraciones. No están obligados. Hay que recordar que dentro de este supuesto, en ley nos dice que únicamente si yo recibí sueldos y salarios de un solo patrón, muchas veces la gente se confunde, dice, oye, pero yo tengo una jubilación, pensión o alguna vez del retiro. Se encuentran dentro del capítulo de sueldos y salarios, pero no están contemplados. Es únicamente sueldos y salarios. Si yo percibí sueldos y salarios y rebasé 400 mil pesos, no estoy obligado a la presentación de la declaración. También otra cosa muy importante, me dice, oye, si tú obtuviste intereses por una inversión que tengo en el banco o un remanente, también no estoy obligado siempre y cuando no rebasé 20 mil pesos. Aquí es muy importante aclarar este punto porque la gente se confunde respecto a ese término. Presentan únicamente su declaración por concepto de sueldos y salarios, ingresan su deducción, pero no se acuerdan de que tuvieron intereses o les otorgaron un remanente por alguna inversión que tuvieron y no lo ingresan. Entonces, ¿qué sucede? El SAT le rechace esa devolución porque le dice que no acumuló la totalidad de sus ingresos. Entonces, el contribuyente nos pregunta, oye, pero no estoy obligado a acumularlos. No es que no esté obligado, sino que en el supuesto me dice, no estás obligado a la presentación de la declaración cuando tú percibas sueldos y salarios más el concepto de intereses. Si yo no quiero presentar y mis intereses no rebasaron de 20 mil, no los presento, pero al momento de yo solicitar un reembolso de saldo a favor de ISR, sí necesito acumular la totalidad de mis ingresos. Ya sea intereses, dividendos, sueldos y salarios, tengo que acumular en la declaración anual la totalidad. Reportarlos, ¿no? Reportar todo para que surja un cálculo correcto y sea susceptible a devolución porque muchas veces no acumulamos la totalidad de nuestros ingresos y el cálculo está incorrecto. Por eso muchas veces se los rechaza. Y ustedes ya lo detectaron, ¿no? Sí, ya lo detectamos. Como hay un convenio por la ley antilavado que nos dice, los bancos están obligados a reportarle al SAT todos los ingresos que tenga el contribuyente o los depósitos que haga. Entonces, en ese sentido, pues ya la autoridad ya tiene contemplado todos los ingresos que obtiene el contribuyente. Sí, ¿alguna otra facilidad para este año? Otra facilidad, les comentaba, firma electrónica. Aquellos contribuyentes que ya han presentado su declaración en años anteriores y ya manifestaron una cuenta clave y mi saldo a favor, ejemplo, es de 20 mil, 30 mil pesos, no estoy obligado a firmar la declaración. Si yo ya la presenté con anterioridad, porque si es la primera vez que yo la presento y no hay una cuenta clave bancaria en el declara SAT, sí me voy a obligar a presentarla. Ahorita el monto máximo para firmar una declaración es de 50 mil pesos, siempre y cuando yo ya la haya presentado con anterioridad. Si no presenté mi declaración y el monto es de 11 mil hasta 50 mil pesos, sí tendría que firmarla, porque es mi primera vez que la presenté. Y el SAT no tiene datos de una cuenta clave bancaria o bien algún dato que, o un antecedente con anterioridad que sepa que el contribuyente ya presentó sus declaraciones. Entonces, en ese supuesto, sí habría que firmar la declaración. ¿Tienes datos relacionados con el nivel de cumplimiento en este año con relación a años pasados? El cumplimiento, sí hemos visto que a pesar de los años pasados, que la época es en abril, lanzaron el declara SAT dos semanas antes y tenemos una afluencia de gente extraordinaria. Toda vez que ya la gente sí está queriendo hacer deducible sus créditos hipotecarios y se ha ido en incremento. Las cifras exactas, pues no, no las tengo, pero sí ha ido en aumento las declaraciones. Se desató un boom con los créditos hipotecarios de aquellos contribuyentes que desconocían, que tenían el derecho a su devolución de los últimos cinco años y sí tenemos algo de afluencia de gente y se les está devolviendo. Muy bien. Pues muchas gracias, Joel Marín Ibarra, asesor fiscal de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Jalisco II. Muchas gracias. No de qué, hasta luego y un gusto saludarlos. Gracias. 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 Gracias.